Creo que hicimos un gran argentino, pero bueno, seguimos estando entre los mejores del país y creo que es así. Por ahí tuvimos una primera fecha que ilusionó, después partidos que dejaron muchas sensaciones buenas, pero acá perdés y te toca ir a jugar para permanecer. Pero bueno, fue una final, se ganó, se jugó como una final a dientes apretados. Creo que tuvimos momentos de muy buen rugby, por ahí nos jugaron en contra de las lesiones, tuvimos muchos jugadores importantes lesionados y bueno, creo que el grupo supo responder y demostró que tiene carácter, pero que también tiene mucho para mejorar. Yo creo que el balance ahora dentro de todo es positivo y a trabajar para el año que viene para quedar más arriba. ¿Jugaron con la mochila de saber que son 15 años de estar en la máxima categoría del rugby argentino hoy día? Y por supuesto que pesa, a nadie le gusta descender, menos que menos, como vos decís, hace tantos años. Yo creo que ninguno de los que están jugando hoy peleó el ascenso, eso lo recibimos arriba y era un compromiso mantenerlo. Gracias. 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 Gracias.